muy buenos días gente hermosa como están vamos con otro videito más aquí en mi canal el botas el chapín déjenme decirle que decidimos venir a mostrar miren qué bendición de milpa tiene este don aquí gracias a dios que él siembra por lo mismo siembra que seis manzanas bueno para nosotros es bueno para él para todos es bueno porque es un beneficio para todos que gracias a dios nos da un chancecito de decirnos miren ese muchacho por ese muchacho mañana tengo un trabajito ahí si quieren vamos nos venimos nosotros hacerlo ya después del trabajo después de nuestros oficios después de todo ahí nosotros decidimos venimos a ganarnos un billetillo extra aquí con este señorón dueño de esta milpa que tiene seis manzanas de milpa sembrada nos dijo que viniera nos arrancar este montecito que estamos ahí ya comenzando allá están las mujeres ya comenzaron a arrancar ahí el montecito porque porque este montecito déjenme decirle que uno le echa veneno no muere le echa lo que le echa no muere pues a ver qué será pero aquí tenemos a la par un pongo ese uno miren ahí lo tiene ese montecito es de ese que está ahí de amarillo y por lo visto ya le echaron veneno y no muere porque pónganle que él es como un montecito que tiene que no muere mire puesto de todo andamos juntando ahí le vamos a darse andamos juntando maicito del montecito ese que lo estamos haciendo arrancado porque no queda de otra dijo porque no si le echa uno veneno no muere de ahí mejor lo demás y será que se monte así es así es yo lo que estoy viendo yo empiezo a revisar de principio a fin ya me di cuenta que abajo está la papa bajada tiene la papa y pasa el veneno pero pasa aquí arriba y eso se queda vivo abajo es cierto es como es la yuca que tiene más que todo mejor si suponganle que la hacía arrancado hacía como se pueda dijo es bueno porque se arranca la chibolita que tiene de abajo dijo la a la papita que tiene ahí allá no celestina ya no la lila ya no rebe todos nos venimos acá decidimos hacer de este pequeño vídeo para acá para que chequeen que nosotros cada día vamos a formar a no pero pues pero saben que es el que es lo bonito que sólo con el problema que hay así como lo están arrancando es bueno porque ahí se le más que todo se va a podrir el tronquito ya no lo va a dejar crecer ajá ap y como el señor no nos ha venido a decir como si está bueno así cuando venga si así no está bueno si no me va a tocar que arrancar lo miren ahí celestina está un machete creo que tiene ahí no a un palo tiene para que salga pero si es bueno que vean los vean los traigos machete pero como el don nos dijo mejor solo arrancadito mueses veces muchachos y muchachos mejor decimos no traer machete mejor hay bastante va y qué pasó ahí voy miren pues me están llamando para allá saber que me van a enseñar algo bueno que para mí que para mí hasta aquí que también está arrancando eso y pila p miren ahí están arrancando los niños también ve que ellos ahí se ponen pilas ahí estando asoleándose un poquitillo peor que iguanita dijo es bueno para qué para la salud y para todo dijo porque si nos vamos a meter un poquito para acá porque ya vamos hasta por acá arrancando gracias a dios ya caminamos bastante mientras más luego terminamos más luego nos ganamos a los fijolitos o sea para el padrino o sea que para un un par de libritas ahí de pollo amarillito blanco como lo decimos nosotros aquí hasta si no nos apuramos no va a salir para la muerte también así es así va así son pasó un papas póngale así porque de ese no le podemos decir será 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 que eso no creo que será eso ahí si no 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 sabría decirle dijo porque póngale que ahí vamos entonces a arrancar o seguir arrancando el montecito que por acá chequen se ve ya los ya terminamos de arrancar venimos desde allá venimos arrancando hasta por acá vamos ya arrancando así estos surcos son larguísimos ustedes ahí lo vamos a mostrar miren hasta dónde llega sembradito todo eso tiene bastante sembrado ahí el señor gracias a dios que tiene sembrado y que nos da el chancecito de ganarnos ahí tan si quiera para el agua le decimos nosotros aquí un poner aquí el cuánto le pagan a póngale así nos van a pagar aquí el día cada uno como 30 cuánto cuánto le tantea que nos van a pagar ahí lo que pasa es que ahora nos venimos bastante unos 35 o 40 que sale tal vez nos dé tal vez sólo uno es 50 pambas 50 pambas ajá es cierto que bueno entonces que vamos vamos a vamos a comenzar otro pedacito que tiene este señor aquí pero yo lo que veo que aquí son ya raditos uno otro que aquí sembró él dice que sembró para para los celotíos también dijo ya segunda la que él metió aquí y aquí ven hasta por ahí una tarea me había dicho a mí a una tarea vamos a sembrar a ver cómo le va a hacer pero que creo que no va a fallar el agüita porque está lloviendo de diario ahí ajá vamos a limpiar este pedazo por acá también para que vea que si le caminamos bastante y venimos limpiando aquí me tiene sembrado y vengo y vengo y vengo más cerca pero las tiradas las que están entre las cosas no ve porque sólo están las que yo sólo recubo las que están tiradas es que las que están tiradas es una de las cosas y aguinas se nacen y todo eso póngale que aquí cuando venga el señor a apagar que le tapisquen todo eso va a ser ya tarde o que va a estar nacido todo eso ahí la lila está por allá anda perdida a ver a ver que si hay aquí va a la segunda ajá es capaz de dar buena sombra pues y lo que menos quiere la milpita ahorita de sombra no sólo que tiene esto ajá la primera olla cuando le quitan esto ella va a respirar ajá ajá y entonces se va a poner bien calidad es así para que esto es máximo unos 15 un mes tal vez diría yo ahí van a meter ya comenzando a tapiscar ya después de eso de botarle la lata pero aquí ya no sembraron ve sólo ahí va una tarea hasta aquí aquí ya no haya a bien para la cara y aquí este surco no lo sembraron ve no 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 lo que pasa es que si se da cuenta los surcos dejaron bien pegados la del otro así ajá sí pues no me había dado cuenta de eso yo para la cara celestina hasta allá anda mire usted así camina con ganas hasta allá allá anda perdida buscando al otro antes de la milpa la vamos a vigiar entonces mejor porque yo me veo que me está traicionando hasta allá anda rebe que yo le estoy traicionando ya no dice él que me está traicionando con la chuta y ya hasta allá anda rebe que yo celestina ahí en la petosa anda de zapata para terminar lo más luego porque si no y nada que vamos a terminar luego porque miren cómo se mira esto ustedes acá le vamos a mostrar un poquito que si está bien bonita tiene bastante mil partes señor gracias a dios que nos da el chancecito ahí de que le vengamos a trabajar en uno dos tres días ya con eso nos ayudamos ya que esto es extra del que pongan el que el trabajito que hacemos de todo gracias a dios ya venimos a arrancar un poco el monte aquí el señor va a estar satisfecho que le logramos arrancar el monte de citas porque si es bastante que hay ustedes hasta para allá la milpa es bastante pero venimos desde allá hasta acá por acá dijo poquito a poquito vamos a llegar hasta le tenemos que llegar porque la vida se desapareció sabe hasta por allá la vio pasajaja ya que si hay que agacharse va pero aquí a mí aquí sembró bastante señor ve aquí tiene bastante sembrado todo tiene una tarea no que tiene más de tiene más debe ser una tarea creo que aquí llegaba que bueno entonces vamos a ir para para allá porque las mujeres van para allá abajo también ya le van ganando hasta allá van mejor si nos vamos ya por allá para que vamos saliendo que ya casi vamos terminando ya ya sudamos un buen poco porque si está algo fuertecito la el bendito sol pero bueno igual ahí le entramos poco a poco hasta allá llega la mipita señores ya comenzamos a arrancar ya hasta acá gracias a dios allá andas rebeca hasta la penche que ahora ya viene a veces quedó perdida la lila viene hasta por acá ya porque si no nos vamos a ir a como así así porque hoy hasta la lila dejó su charro ahí porque no se no se le ha visto su charro de la lila qué pasó pues la lila no le habían comentado que te había salido un día de trabajo ahí que es pura sorpresa que le hicieron que los así eso es lo bueno dijo ya no no nos acordamos ni la morra ni la gorra nada sirve para nada que bueno amigos entonces vamos a dejar allá por acá este videito no tratamos ahí de aburrirlo tanto ya nos caló un poquitillo el bendito sol vamos a seguir vamos vamos a seguir ahí nosotros dándole a ver qué hora terminamos porque tenemos que terminar no ha venido todavía el patrón pero cuando nos va a tener un ice dijo misute bueno gente linda entonces nos vemos hasta una próxima